¿Cómo andás? El vídeo de hoy lo hago a razón de varias consultas que me estuvieron haciendo. ¿Recordás que hace un tiempo subí un vídeo donde mostraba que en mi rackera agregué el Axe FX3? Bueno, después de ese vídeo, bueno, principalmente me preguntaron cómo lo configuro, para qué lo uso, etc. Y después subí algunos vídeos de la Ibanez, la clásica, la vieja, la original de Petrucci. A todo el mundo obviamente le encantó esos vídeos, pero además le sorprendió mucho el canal limpio que logro. Y me preguntaron, uh, ¿cómo haces? Que suena así a lo Petrucci, etc. Y bueno, te voy a mostrar en este vídeo básicamente qué es lo que estoy haciendo. El 99% del trabajo, en cierta forma, lo hace el Axe FX3 con sus efectos. Así que te voy a mostrar cómo se arma la cadena de audio, etc. Pero vamos a lo importante, que es cómo suena, ¿sí? Así que vas a escuchar eso en primer lugar. Recordá que con la guitarra estoy entrando a mi rack. Al frente del amplificador hay muy poco, sí, es un buffer que es de RJM. Vas a tener un afinador, el Wawa y un compresor que es el Kili Compresor Pro. Lo uso siempre prendido en canal limpio. Y simplemente lo uso para colorear un poquito el sonido, no hacer una compresión que aplaste ni nada por el estilo. Si es un poquito de redondeo y coloreo, nada más. Y solamente prendido en canal limpio. Todo lo demás que vas a escuchar pasa por el loop de efectos. Y de eso se encarga el Axe FX3. Así que vas a ir escuchando un efecto prendido, apagado y así todas las combinaciones. Y para mayor comodidad lo voy a controlar desde el Axe Edit, ¿sí? Con mi computadora. Bueno, en primer lugar, escuchá cómo suena el sonido completamente procesado, ¿sí? Recordá, todo por el loop de efectos es el Axe FX3. Clásico sonido Petrucci, espectacular, bla, bla, bla. Te muestro exactamente qué es lo que está pasando. Así que lo que voy a hacer primero es apagar todos los efectos para que vayas escuchando qué es lo que hace cada efecto en particular, ¿sí? Y después te voy a mostrar cómo está hecha toda la cadena de audio, obviamente. Entonces, ahí apagué todo lo que está haciendo, o la mayoría de lo que está haciendo el Axe FX3. Tengo activado el pedal de volumen como para no quedarme sin volumen, nada más, pero eso no te afecta el audio, ¿sí? Así que el canal limpio del amplificador, que es el Colossus de KSR, solo suena así. Recordá que lo único que tengo es compre al frente del amplificador con el Kiri Compressor Pro, pero no está afectando absolutamente nada. Fíjate si lo apago. Lo prendo. Se escucha la compresión, pero no es una cosa que te vuelva loco, ¿sí? ¿Qué pasa en el Axe FX3? Bueno, lo primero que agrego es otra etapa de compresión. Ahora una compresión que se enfoca más en limitar la señal, para que no tengas picos de señal, no satures ningún efecto. Es decir, es más que compresión, es una limitación práctica para evitar problemas de picos de señal. Activo esa compresión y vas a ver que tampoco tenés un gran cambio en el audio, ¿sí? Pero vas a tener todo más controlado. Por ahora no tenés nada raro. Ahora empieza a pasar la magia con los próximos efectos que empiezo a agregar. Vas a tener, bueno, después de la compresión está el volumen, ¿sí? Que no me está modificando nada. Después de eso, obviamente lo escuchaste, hay un chorus. Qué chorus es, después te lo voy a mostrar en la cadena de audio, pero fíjate, activo el chorus. Suena espectacular, pero claramente no es toda la modulación que estabas escuchando cuando comencé a tocar con todos los efectos encendidos. Entonces, ¿qué hago yo para tener una modulación? Esto es un efecto clásico que usaba en los 80 y 90. Es agregar una segunda modulación en paralelo. En este caso no es otro chorus, sino que estoy agregando un dual detuner, ¿sí? Eso lo haces con el efecto, o con el bloque de efectos de pitch en el Axe FX3. Ahí lo activo, escuchá cómo está modulando. Ahora serían cinco modulaciones lo que está ocurriendo. Sí, ya es otra cosa. La modulación es mucho más interesante, mucho más wet, si querés. Escuchá, te apago el chorus y escuchá solamente lo que hace el dual detuners. Chorus apagado, ahora tenés los dual detuners nada más. También es una linda modulación que trabaja muy bien con el chorus, obviamente en paralelo, ¿sí? Así que vamos a dejar las dos activadas. Yo después tengo también, que no lo escuchaste al principio, pero si en algún momento necesito, tengo un flanger programado. Debo decir que falta programar todavía algunos efectos de los que suelo utilizar, pero no tuve tiempo a escuchar el flanger que tengo, que está relativamente leve, porque lo suelo usar en conjunto con las otras modulaciones. Si lo pongo muy exagerado, ¿viste? No se va a entender nada. Pero fijate todas las modulaciones que tenés acá. El flanger, por cierto, va en series con las demás modulaciones, no en paralelo. Leve, pero re interesante como trabaja con las demás modulaciones. Vamos a apagarlo porque no era lo que sonaba al principio. ¿Y qué es lo que falta, obviamente, que estabas escuchando? Delay. No estoy usando reverb, para nada. Estoy usando delay, pero estoy usando dos. ¿Por qué dos? Podría usar uno. Sí, podría usar uno. Estoy usando dos delay mono, uno de cada lado, por el tipo de sonido que tienen, que ya te lo voy a mostrar qué modelo es, y por cómo los programo. Me gusta cómo suena. ¿Podés hacer algo muy parecido con un dual delay? Sí, pero exactamente esto y no. Lo hago de esta forma, que son dos delay en mono, que es algo que se usaba también muchísimo en los fines de los 80 y principios de los 90. Voy a activar los dos delays. Recordá, uno hacia la derecha, otro hacia la izquierda. Están completamente paños y programados de manera absolutamente diferente. Esto también te lo voy a mostrar en un minutito. Escuchá toda la señal ahora con el delay. Todo lo que escuchaste de modulación, más el delay. Da la impresión por ahí que hay un poco de reverb, pero no, simplemente por el estilo de delay que estoy utilizando. Tené algo en cuenta que es súper fundamental por cómo programo este delay. Es un delay que en las colas tiene una muy leve modulación, con lo cual son dos delays, dos colas que se agregan y dos modulaciones diferentes que se agregan. Entonces, lo que antes tenía cinco voces de modulación, le tenés que sumar a eso dos voces más. Una en series y una en paralelo. Es decir, por eso suena tan wet o tan lush, como le suena decir este efecto de chorus clásico de los 80 y los 90. Porque son siete voces de modulación que suenan de esta forma increíble. Pero bueno, dejame ahora, dejame que te comparto pantalla, nos metemos dentro del AXEDIT y te muestro exactamente cómo está armada la cadena de audio y vas a ver un poco de la programación de los efectos. Muy bien, acá estamos entonces en el AXEDIT y te voy a mostrar cómo viene toda, absolutamente toda la cadena de audio. Obviamente vas a tener entrada y salida, como ves acá. Eso es independiente, lo podés cambiar según la entrada y salida que utilices vos. Lo demás es lo más importante en este caso. Fijate, como yo te decía, primero tengo un compresor. Sí, ahí tenés todo el seteo del compresor. ¿Qué tipo de compresor uso? El que es un compresor de estudio. Básicamente porque para usar por el loop de efectos te conviene usar un compresor de estudio. Ponele un DBX, si querés, el 160A, un clásico o alguna otra cosa similar. Luego de ahí, como te dije, tenía el volumen, el bloque es Volume Pan, pero lo estoy usando solamente como volumen. Lo asigno a mi pedal de expresión. Y listo el pollo. Luego de ahí viste que teníamos en serie el chorus. Ahora vamos a ver algo importante, las modulaciones. ¿Qué chorus es? Es un Triestereo Chorus. Básicamente que es uno de mis dos chorus favoritos. ¿Cómo está seteado? Acá lo podés ver. No tiene mucha ciencia. Ves todo el seteo de mis modulaciones. Está 100% el mix. Porque creo que tiene que ser todo absolutamente procesado para lograr este sonido. Se lo podés bajar el mix si querés, pero para lograr este efecto, lo ideal es 100% de sonido procesado. Acá tenés básicamente todo miseteo de chorus. Tenés algo en tono también, pero tenés bastante simple. Una vez que tuviste un Triestereo Chorus, sabés cómo programarlo. Si no es medio al tum-tum, pero bueno, yo que tuve uno, sé cómo programarlo y cómo replicar mi sonido. Vamos al Pitch, que como ves, está en paralelo. En serie es cuando va uno tras el otro, en paralelo, obviamente, está en paralelo lo que dice la palabra. Y podés ver que son dos voces, porque es un Dual Detuners. De hecho, en el tipo, acá ves que te dice Dual Detune. Es bastante simple. Y acá tenés mis seteos. Estoy copiando seteos que uso en mi Eventide H7600. Porque básicamente mi Axe FX3 lo que está haciendo es replicar mi seteo de todos los racks. Triestereo Chorus, H7600, Lexicon, Pararever, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo estoy replicando desde el Axe FX3. Así que lo mismo, ahí ves el seteo. También el mix en este caso es al 100%, pero no porque quiera que el Detune sea un 100% de mix. Porque si estuviese en serie me haría sonar desafinada la guitarra. Así, acá está el 100% porque es en paralelo. Entonces solamente suena el efecto, no suena la señal directa. Ok, esa es la explicación. Después tenés también algo en la pantalla de modulación. Que fíjate que lo tengo todo desactivado para no complicar de más las cosas. Así que ahí tenés la... Como tengo configurado el Pitch. Y luego tenés los dos Delay, que son el 2290, que es un Delay con modulación. Tengo dos, uno paneado para la izquierda y el otro para la derecha. Y no hay mucha más ciencia que eso. Con esos bloques, yo te hago sonar la guitarra como te mostré recién en Canal Limpio. Si te interesa el seteo de las entradas, de las salidas. Por ejemplo, en la salida no tengo nada. No tengo ecualizador, no tengo nada puesto adicional. Nada que me modifique el sonido. El sonido es 100% puro del amplificador. Y en la entrada, lo único que tengo seteado es el noise gate. Para no tener ningún tipo de ruido cuando no estoy tocando. Si bien mi piso de ruido es muy bajo. Me gusta que sea absolutamente todo muerto. Que no suene ningún tipo de ruido. Así que espero que este video te haya ayudado. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos podés dejar un super gracias. Y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta. Compartir en redes sociales. Suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste. Y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!